Barcelona entrega su medalla de oro Fuster, Aguadé y San Román. El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado este lunes la medalla de oro al mérito cívico al cardiólogo Valentí Fuster, a la doctora en genética Monserrat Aguadé y a la antropóloga Teresa San Román por sus respectivas trayectorias científicas, su dedicación académica y su compromiso social. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha destacado que gracias a su talento y al del conjunto de la Comunidad Científica y Académica Barcelona es la capital científica del Estado y del sur de Europa. Ha informado el consistorio en un comunicado este lunes. Colau ha destacado el papel de la capital catalana en el ecosistema científico y ha puesto en valor la apuesta del gobierno municipal por hacer de la innovación y la ciencia un eje central del modelo de ciudad y un motor económico. El consistorio ha ensalzado al doctor Valentí Fuster por sus investigaciones en el ámbito de la cardiología. Que le han valido el reconocimiento internacional y ha agregado que su visión de promoción de la salud ha sido considerada la hoja de ruta a seguir para terminar con las enfermedades cardiovasculares. De la profesora emérita en genética por la UB, Monserrat Aguadé, han ensalzado su participación en proyectos internacionales que le han otorregado un elevado reconocimiento en el campo de la evolución y la genética de las poblaciones. La antropóloga especializada en el estudio del pueblo gitano Teresa San Román ha recibido el reconocimiento, entre otros, tras haber dedicado su vida y su carrera al estudio de la comunidad gitana. Con estudios exhaustivos y precursores que le han valido el reconocimiento nacional e internacional.